¿Cómo es posible que nuestro último paraíso amazónico esté en peligro? ¿Cómo es posible que sigamos tranquilos de brazos cruzados como si nada estuviera sucediendo? Sí, pues aquí hay muchos intereses económicos de por medio, eso está clarísimo. Pero también está nuestro derecho a seguir contando con esta maravilla que se llama Sierra del Divisor, que hoy es nuestra, que tiene que seguir siendo nuestra, porque mañana va a ser la herencia de nuestros hijos. Así que a partir de ahora todos tenemos el compromiso de unirnos para que la Sierra del Divisor sea por fin un parque nacional. Gracias.